Bueno mi gente, hoy vamos a estar corriendo en Tortuguero, eso es en Bea Baja, pues esa ruta es para las personas que están comenzando, pues sería la ruta ideal. Pues hoy voy a estar llevando a mi vecinita, vecina, y a mi tía que ya mismo la ve, para que coja técnicas en la ruta, y poco a poco voy cogiendo piso en el monte. Así que si ustedes quieren comenzar bien, vengan a Tortuguero o a Esperanza, que son las mejores rutas para comenzar en esto en MTB. Así que, bye. Bueno, ahora vamos a entrar en la ruta de Tortuguero, que se llama Seida, les voy a estar enseñando. Espero que estén disfrutándote en mi videito. Ya sabes, suscríbete en mi página, Liz Riviera MTB. Ahora, ¿cómo? Cuéntame. Pues aquí las bacaladas, tratando de empezar como un plan de nuevo año, y Liz Bé me va a entrenar. Y mi Mari, asómate mi Mari. También lo mismo, las bacaladas. Ya me bautizaron. ¿Le gusta? Las bacaladas, que quieren entrar al club de las bacaladas, pues ahí estamos. Dale. Bueno, mi gente, ya terminamos la ruta. Ya terminamos la ruta de Ceiba. Mi tía está aquí, cuéntame. Pues nada, estoy, mira, es lista para el próximo domingo, para que mi maestra Liz Bé me lleve para otra rutita. Y mi Mari, cuéntame. Igual, lista para otra rutita. Este, muy buena esta para empezar. Quiere ser parte del club. Y la maestra, nítido. Quiere ser parte del club de las bacaladas, pues aquí con Liz Bé. MTB. Con Liz MTB. Liz Rivera MTB, eso es lo que hay ahora. Mira qué lindo está aquí. La laguna Tortuguero. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Bueno, mi gente, ahora vamos para el Manantial, que es Vega Baja. Este, nada, lo van a ver súper bello. Ya en un videito que yo había subido anteriormente, lo enseñé, pero nada, se lo voy a enseñar nuevamente. No me canso de verlo. Llegamos al Manantial. Aquí la gente viene aquí a meterse, a disfrutar. A verse su bañito. Bueno, ya nos fuimos en Manantial, que hay mucha gente. La vecina, la Titi está bebiendo agua. Está un poquito cansada. Directo, ¿no? Ahí. Ahí, en cuero directo. Ahí, en cuero directo. Ahí. 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 este es loco si no entiendo eso se supone que no pase si no entiendo Seguro directo, así, en la aldea, con calma. Muy bien. Ya terminamos, ya terminamos. Se me está matando ya. Bueno, mi gente, ya terminamos de hacer la ruta. Fuimos a Tortuguero, a la ruta de Ceiba. Después de ahí lo fuimos para la laguna de Tortuguero, que está súper bella. Y después fuimos para Malantian, en Begaba. Que también está súper bello. Y este video va a quedar súper bello. Así que suscríbete a mi página Liz Rivera MTV. Bye. Chau. Chau. Chau.